Delirio y la luna, el océano de gracia, de Sri Sri Anandamurti. El proceso de la evolución va de lo inanimado a lo animado. Considera, por ejemplo, un pedazo de una piedra. No tiene ni poder de acción, ni sensación de mente. ¿Cuál es la razón? Es debido a que hasta ahora no ha habido manifestación de la mente en la piedra. Considera ahora los árboles y las plantas. Son seres más evolucionados que la piedra. En ellos hay actividad. Crecen, absorben el jugo vital de la tierra. Mantienen sus especies creando semillas en sus propios cuerpos. Y disfrutan y sufren del placer y del dolor cuando son cuidados o heridos. Vemos en ellos la manifestación de la conciencia o animación. Porque la mente se ha despertado en ellos. Así, pues, avanzamos en el desarrollo del progreso mental. Vemos en el ser humano su mayor manifestación. Así como la evolución tiene lugar de lo sutil a lo burdo, de manera similar, la entidad individual regresa, paso a paso, de lo burdo a lo sutil, hacia la misma conciencia absoluta de donde surgió. Es tal como las olas del mar, regresando hacia el lugar de donde provienen. Ahora bien, ¿cuánto deberá esforzarse una persona en su viaje de regreso? Tiene que permanecer alerta para que pueda terminar fácilmente la jornada en su yo característico, sin ser distraído por la influencia de su pequeño egoísmo. Tan solo entonces podremos llamarlo autopurificado. Tan solo entonces se saturará de Dios, interna y externamente. Para llegar a estar autopurificado, se tienen que hacer algún esfuerzo. Este esfuerzo se conoce como sadhana. La sadhana más grande es aquella que comprende la devoción, la acción y el conocimiento. La sadhana intermedia es aquella que comprende devoción y acción. Y la sadhana más baja es la que comprende únicamente palabrerío. El conocimiento no puede existir sin la devoción y la acción. Aquello que se da sin devoción y acción no es más que el desperdicio o la basura del conocimiento. La habilidad de un sadhaka, de un aspirante espiritual, no se evalúa basándose en su conocimiento mundano o común. Se evalúa en base a la firmeza o constancia de su conocimiento, devoción y acción. Por constancia me refiero a una resuelta intensidad del celo y seriedad. Simplemente con decir que ese bombón es dulce, uno no percibe el sabor del bombón. Uno tiene que hacer algún esfuerzo y comérselo. A Brahma no se le puede lograr solo con un montón de bellas palabras. Un almanaque puede pronosticar que habrá mucha lluvia este año, pero el simple conocimiento de ese pronóstico no salva las cosechas del campesino. Por más que se exprima el almanaque, no se podrá producir una sola gota de agua. Se tiene que hacer sadhana para habituar la mente a dirigirse hacia Dios, para poder lograrle a Él. Si una persona sin intuición estudia las Escrituras un millón de veces, o de conferencias sobre Dios, su Dios siempre será un Dios teórico, nunca el Dios clarividente o clariaudiente y aprensible. Así como uno no puede probar la fruta que cuelga de la rama del árbol, solo con ver su reflejo en el agua, así también el escolar erudito versado en filosofía, permanecerá alejado de Dios si se abstiene de la sadhana de Dios. No importa cuán docto te vuelvas en el saber mundano, no podrás saber nada acerca de Dios, ya que junto a su conocimiento también crecerá en ti la vanidad del aprendizaje. Como resultado, aumentarás innecesariamente el volumen de tu carga, dándole importancia a tu pequeño ego. Esta carga se convierte en la causa de tus sufrimientos y gozos, no de tu salvación. Te cruzarás con muchas personas que no meditan, pero que van detrás de grandes espiritualistas para escuchar sus sermones. Estas personas están completamente equivocadas. El simple hecho de correr detrás de grandes personajes no servirá de nada. Una persona tiene que establecerse en el sendero de la realización de Dios, haciendo sadhana por ella misma. Dios no distribuye su misericordia entre las personas después de ver qué buenos oradores son o cuántos libros han leído. Sólo aquel que tiene la devoción recibe su misericordia. Dios puede ser realizado simplemente con una pequeña porción de su gracia. Considera, por ejemplo, a un muchacho muy inteligente. Si su profesor no le enseña cómo leer y escribir, nunca llegará a ser un hombre culto, pese a que tiene el potencial para convertirse en ello. Similarmente, todas las personas tienen la habilidad o el potencial para el desarrollo espiritual, para establecerse en Dios. Pero por falta de una guía adecuada, no lo pueden poner en práctica. Este es el motivo por el cual es necesario un sadguru. Su gracia es indispensable. Su gracia no es otra cosa que la gracia de Dios. Porque Dios es el océano de gracia. Sire, sire, y la nada por ti.